Hola, ¿cómo están? Bueno, este es un video que normalmente pues no me van a ver así todas estrafalarias porque en la televisión pues es otro rollo. Solo quería compartir con ustedes que estos videos van a ser un poquito más informales porque son hechos en casa, ¿verdad? Y entonces como ya me estoy viendo también y es lo que sucede atrás de cámaras en televisión, pues yo haría atrás de cámaras esto, ¿verdad? Ajá. Yes. Así. Hay gente que dice que, ¡ay no! ¿Para qué se pone el isic rojo? Que son de las mujeres que son... Ay, yo no sé cómo es que le dicen, ¿verdad? Pero yo no creo en esos prejuicios. Bueno, si me miran los pelitos así del cabello, medio mal puestos, pues no le hagan caso. Vamos a retirarnos un poquito más de la cámara. Ay, yo estaba volando en el ojo de dónde estoy, ¿verdad? Imagínense dónde estoy. Hoy quisiera hablarles así rápidamente de una situación bien importante y es que cuando, siempre en materia de familia, cuando las mujeres tienen problemas con los esposos, hasta entonces se vienen a percatar que definitivamente hay muchas situaciones que arreglar. Y si buscan la asesoría de un abogado o una abogada como yo, obviamente empezamos a pedir documentación. Imagínense, por ejemplo, el caso de una mujer hondureña en Estados Unidos o en España. Entonces ya tienen el problema que el hombre abandonó el hogar, ya hay problemas de incumplimiento de obligaciones del padre, ¿verdad?, y del esposo para con el hogar y resulta que todavía no se deciden, ¿verdad?, a hacer un trámite de demanda de alimentos, demanda de, pues, para proteger algunas circunstancias jurídicas, proteger los bienes, por ejemplo, ¿verdad? No se percatan nunca porque la mujer, es increíble, pero así somos todas. En determinado momento respiramos a través de los pulmones del hombre, que no debe de ser así. Por eso yo les aconsejo hoy que cuando las cosas están en su mejor momento, la mujer debe de tratar de que todo se haga a nombre de la mujer. Si compran cualquier cosa, ¿verdad?, porque el matrimonio es una empresa, se compra un carro que quede a nombre de la mujer, que esté a nombre de la mujer por A o por B, ¿verdad? Máximo es cuando el hombre ha sido un poquito así como, ya saben, que ha tenido muchas novias o que ha engendrado muchos hijos, ¿verdad? Acuérdense que las leyes son universales, acuérdense que las leyes protegen a las personas, independientemente de la clasificación, por ejemplo, niños, mujer, hombre, tercera edad, etc., en cualquier parte del mundo donde nosotros nos encontremos. Entonces lo ideal es que todas las cosas que se van haciendo dentro del matrimonio vayan poniéndose a nombre de la mujer. Y también así se asegura, pues, se asegura mucho el hecho de que para que el hombre sea infiel, pues va a estar como un poquito más difícil, va a estar un poquito más difícil para que el hombre sea infiel, porque se va a poner a pensar, esta mujer me puede dejar en la calle o cualquier cosa de esas. Así que yo espero que visiten mi canal de YouTube, aquí me miro súper rara porque yo soy una persona así bien extravagante y la cámara, bueno, es tan buena. Y también que la cámara te aumenta de peso, no, voy a justificar, sé que me ha aumentado, pero bueno, yo me siento bien así, lo importante es sentirse bien mucho. Hay muchos temas que vamos a empezar aquí a discutir así, de forma doméstica, ¿verdad? Así como si ustedes me llamen y yo aquí automáticamente les voy a contestar. Es un caso concreto de una amiga que está en Estados Unidos, de repente se dio cuenta que su esposo era infiel y lamentablemente eso es un impacto psicológico y emocional para uno de mujer, independientemente de que la mujer sea muy preparada o no lo sea, independientemente de que la mujer quiera o ya no quiera a su marido como al inicio, ¿verdad? Porque tenemos nuestra propia dignidad, tenemos nuestros sentimientos, nuestro corazón, de repente estas cosas a veces nos sacuden, ¿verdad? Nos sacuden y nos damos cuenta que en algo fallamos nosotras también, pero no lo vamos a justificar. Bueno, para no cansarlos resulta que me llama y dice que quiere y me empieza a contar la historia, ella tiene unas tierras acá y parece que están de manera mancomunada, ¿verdad? Mancomunada, que no fue como yo les he aconsejado siempre, mancomunada que está en nombre de los dos, pero como él ya abandonó el hogar y está con otra mujer, ella tiene miedo y en efecto ya averiguó que el hombre ya está vendiendo por partes las tierras y prácticamente le está dejando en la calle, porque imagínense, imagínense ustedes, eso es el patrimonio de los hijos. Si ustedes van a hacer algo con los hombres, es un patrimonio familiar. Cualquier cosa que entre al patrimonio, estando en matrimonio, se asume que es para beneficio de los hijos, ¿verdad? Porque cualquiera de las partes puede faltar. Pero bueno, el caso es que me dice, quiero que me ayudes, entonces le digo, bueno, ahí te procede una demanda de alimentos, interponiendo una medida cautelar para los que estudian leyes de prohibición de celebrar actos y contratos sobre los números, tomos y registros de las propiedades que están a nombre de los dos, ojo, y también de embargo, media cautelar de embargo, sobre la parte que le corresponde al hombre, ¿verdad?, como garantía de pensiones alimenticias futuras, ¿verdad? Luego que tiene una casa, pues igual hay que meterle una prohibición de celebrar actos y contratos para que al hombre no se le antoje vender o enajenar en cualquiera de sus manifestaciones jurídicas, ¿verdad? Que puede ser permutar, puede ser alquilar, puede ser lo peor que vendas, ¿verdad? Eso es lo peor. Viene la mujer, o sea, mi amiga, y se percata que tampoco ha registrado los niños acá en el registro de las personas de Honduras, ¿verdad?, en cualquiera de los municipios. ¿Por qué razón? Porque ustedes cuando están bien con los hombres, nunca se percatan que hay muchas cosas por hacer que aunque no se necesiten en ese momento, van a ser muy necesarias posteriormente, independientemente si no hubo una separación o una infidelidad o una falta de amor, ¿verdad? Porque ustedes deben de saber que el matrimonio es una empresa, el matrimonio es la empresa más difícil de administrar porque los pilares fundamentales de este son los sentimientos, son los valores, son el afecto, el respeto, la consideración, las muestras de atención de uno hacia otro. Entonces, cuando eso se va deteriorando, y es lamentable, es lamentable, y nosotros los abogados y las abogadas siempre debemos de tratar de ser una luz o de ser agentes o vehículos de llegar a una buena conciliación, a una reconciliación, a un buen acuerdo, porque hay parejas que definitivamente ya no pueden regresar. Yo no digo que solo el hombre tenga la culpa, igualmente pueden ser las mujeres las que tengan la culpa, dependiendo de los casos concretos, pero yo quisiera que ustedes sean inteligentes, mujeres, donde sea que me sintonicen aquí en Honduras, o fuera de frontera, si son centroamericanas, o, qué sé yo, amigas de hondureñas que tengan otras nacionalidades, las leyes son universales y causan los mismos efectos. Y hay iguales efectos que causa el matrimonio en Uruguay, en Chile, en México, en Estados Unidos, nada más que las leyes son más rígidas en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. Si ustedes se casaron en Estados Unidos, ¿verdad? O se casaron en país de origen, pero registraron su matrimonio en país extranjero, entonces, ustedes gozan de algunos beneficios que las leyes en un país extranjero les otorgan. En materia de familia es bien delicado, por ejemplo, en Estados Unidos, ser infidel, ¿verdad? Pero bueno, la infidelidad es un tema bien sensible y no es el tema de hoy, pero que lo traigo a colación porque si te descubren una infidelidad, como en efecto, creo que, de repente te pasó, ¿verdad? En Estados Unidos quedas en la calle, si sos hombre, y si sos mujer igual, ¿verdad? Entonces, pónganse la manito en la conciencia, en el corazón, no traten mal a las mujeres, no se traten mal mujeres a sus esposos. Hay muchas relaciones que se pierden porque la mujer no es atenta. ¡Qué brutas! Son unas brutas. Porque el hombre se conquista por la cocina, bueno, yo no sé cocinar, así que, plan, no, nada que ver, ¿verdad? No podemos ser perfectas, pero igual se conquista en la cama, se conquista con las atenciones, no solamente con sexo y con comida. Se conquista porque te traen un vasito con agua, te traen un masajito en los pies. Todas esas circunstancias son jurídicas. Todo lo que nosotros hacemos son circunstancias jurídicas. El hablar, el tener amistades, a dónde vamos, con quién lo hacemos, ¿verdad? Si vamos con amigas a algún lado de shopping, o los hombres van con sus amigotos, totototes, a los bares. Cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Cualquier cosa puede pasar. Entonces, ¡ay, me voy a fregar el maquillaje! Que dicho sea de paso me lo hice hoy con unas clases de YouTube. Entonces, ¿qué es lo que, a dónde quiero llegar? A que hay que ser inteligentes y recordemos siempre que no somos perfectos. Ni el hombre es perfecto, ni la mujer es perfecta. No somos perfectos. Pero ¿saben en quién pensemos cuando vayan algunas desaveniencias? En nuestros hijos. Ellos no tienen la culpa de pasar limitaciones, ni de pasar malos ratos. Porque los padres no pensamos, o se les antoja agredir a la mujer. ¡Wow! ¿Qué pasó? Bueno, no sé lo que haya pasado con mi máquina. Pero bueno, pensemos entonces más inteligentemente. Si nos unimos, fíjense bien, a mí hasta hace poco me cayó el 20. Y te digo yo, ¡Wow! Cuando uno está con su pareja, se hace el amor y todo. Y uno llega a compenetrarse tanto con la persona. Y se llega a amar independientemente si el hombre es feo, si la mujer es fea, si el hombre está gordo, si el hombre está pelón, viejo y panzón, si la mujer está todavía sin dientes o qué sé yo. O si la mujer no es de esas mujeres así como yo, que se andan todas con este montón de chonguengues por aquí, chonguengues por allá, ¿verdad? Así como que llena de tanto calache, como dicen en Olancho. Sino que son mujeres que se lavan su cara, andan su pelito natural, su cara natural. Son lindas naturales. No necesitan, no se sienten bien maquilladas ni nada. Ya vemos diferentes tipos de mujeres. Lo cierto es que a todas nos gusta que nos traten bien, ¿verdad? Así que cuando llegamos a amar tanto, o nos llegan a amar tanto, o nos llegamos a amar tanto, descubrir una deslealtad. Porque fíjense, yo entre la deslealtad y la infidelidad, sinceramente me quedo con la lealtad, ¿verdad? Porque puede ser infiel con una mirada. Imagínense dándose el teléfono con alguien que les cayó bien y de repente empiezan a chatear por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, eso es infidelidad. No es que no vamos a hablar con nadie, no es que no nos va a gustar nadie, no es porque nos casamos, ¿verdad? Cuando se es casado, yo soy divorciado. Cuando nos casamos, no es que vamos a andar una venda en los ojos, o es que ya no vamos a tener olfato. Imagínense, pasa un prospecto con un perfume, un perfume asasazo de esos franceses. ¡Wow! ¿Verdad? Igual uno, cuando uno pasa, yo sé que las miradas vuelven, ¿no? Por el olor, porque nosotros somos de emociones, somos de mucho de la feromona, lo que olemos, ¿verdad? Y hablo de todo a todo, ¿verdad? ¿Cierto? Y entonces, bueno, recuerden entonces que el matrimonio es social, económico, es psicológico, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que nos llega a conocer en matrimonio, y entonces nos hacemos mucha amistad en pareja. Y cuando se deshace en derecho el matrimonio, las amistades también se deshacen. Pero bueno, ¿para qué los ocupamos, verdad? Para lo que sirven nada más. Si son buenos amigos, van a prevalecer. Si no fueron amigos, se van a ir. Así como el día cambia a la noche. Así es, uno tiene que aprender a diferenciar quiénes son los amigos. Pero cuando te sientas mal, mujeres bellas todas, gorditas, flacas, rubias, teñidas, así es, así es, nada como yo. O sus pelos así, todos gruesos, negros, lindos. Lo cierto es que todas necesitamos tener a alguien, necesitamos que alguien nos diga, ¿cómo te fue mi amor? O mira que te tengo algo de tomar, o te estoy esperando para que comamos, o mira,émonos en tal lado para que comamos. O no solamente se trate de comer, sino te espero en la casa, ya llegué, estoy haciendo tal cosa, venite para que comamos, ya descansá, ya deja de trabajar. El caso es llevarse bien. Entonces ustedes aprovechen los momentos en que la relación está bien para que todo jurídicamente camine en un buen término. Y si las cosas han llegado a estar mal, entonces aquí estoy yo para ayudarles en la medida de mis posibilidades. Claro, como profesional del derecho, yo me ofrezco, estoy a la orden, sea que estén dentro de Honduras o fuera de frontera. Si están en España, tienen problemas diversos, no solamente de familia, pueden ser laborales, pueden ser de violencia de todo tipo. O en Estados Unidos, con la situación de la calidad migratoria, que no sea la mejor o lo que sea. Yo estoy a la orden. Ustedes dentro de mi canal pueden ver cuáles son mis datos de contacto, mis teléfonos, 504, que es el código de entrada de Honduras, 99907451, uno de mis móviles. El otro es 504-8801-2603. Yo fascinada de poder contestarles, de orientarles, de asesorarles. Y buscamos estos canales que son los que le dan la vuelta al mundo en menos tiempo. Así que no me miren los defectos. Escúchenme siempre. Yo siempre les voy a tener un buen consejo. Así que es todo por hoy. Espero estar grabando así mis tips, donde yo comienzo con un tema y mezclo diferentes situaciones. Pero siempre al final, ustedes pueden dejarme, si ustedes quieren, por Facebook, Ventana Legal, o pueden por Google, o pueden por YouTube, o como sea, o a mi correo electrónico, que ahí también les va a aparecer en mis páginas, o aquí en YouTube. Igualmente les vamos a responder. La cosa es que ustedes pregunten para que cuando venga un tornado, si están en Estados Unidos, o cuando venga una gran tormenta, si estamos en Centroamérica, ¿verdad? O un terrible sismo, si estamos en América del Sur, ¿verdad? O definitivamente, cualquier circunstancia que sea en Europa, ¿verdad? Ustedes puedan preguntar y asesorarse siempre. ¿Ok? Bueno, ya me tengo que ir. Espérenme, solo me voy a quitar los lentes, para que no, bueno, para que me miren así un poquito, con menos chunches, como dicen. Es un placer. Y, bueno, ahora vamos, como es el primer video que grabo así, entonces ahora, voy a buscarle el, el botoncito de, de tener la grabación, para subirla. Los amo mucho. Y, no crean que yo soy perfecta, ni me idealicen, ni crean que soy de piedra, ni nada que ver. Tengo mi corazoncito, tengo mis propios problemas, todo el mundo tiene problemas, pero todo tiene solución. Ahora, hay que cuidar los dos bienes jurídicos más importantes. El primero, que es la vida, el segundo es la libertad. Así que, hay que pensar antes de actuar. Bye. Bye.